¡Hola, Noemi! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás contenta para María? Sí, estoy contenta para María. María y Carlos, vamos a continuar con el condicional. ¿De acuerdo? Ahora, número uno, empezamos con la francesa, ¿vale? Comería todo lo que hay. Parece difícil, pero no lo es. No, es muy fácil. ¿Cómo vamos a traducir en francés comería todo lo que hay? Muy bien. ¿Todo lo que hay? 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 Ok. ¿De acuerdo? Número dos, habrá vino. ¿Cómo vamos a traducir en francés habrá vino? El futuro habrá vino. ¿Il ora? No, il y ora, atención. Il y ora. Ajá. Dovan. Merci, il y ora. Pongo la misma oración, pero al condicional, porque es lo que estamos trabajando. ¿Cuándo? Habría... 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 Agua. Me cuesta hacer ejemplos con agua. ¿Il y ora? Jal... Il y ora. Y cuando lo pronuncias rápidamente? Il y ora. I li ora. De u. 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 Ay. Tendría... Más... Hijos. Y habrá que en un año la otra se va a motivar para el segundo. Pero en este caso lo dejaría en plus d'enfant. Y lo dejaría en plus d'enfant. Ok. Neutral. No te compliquez. Es como un niño, no? Es como un niño. Ok. Como niñez, técnicamente. Enfant. Un enfant, un enfant. En francés no tenemos este problema porque es neutral. Nos ayudamos. ¿No se dice hijos? En filhos. Los hijos, sí. Si son solo chicos, los hijos. Pero si son niños, en realidad, en general... Enfant. Chicos. Ok. Ok. Número 5. D'accord? Sí. Ahora... ¿Cómo decir en francés comprarías mi casa? ¿Es una pregunta? No, no. ¿Comprarías mi casa? Yo no te lo pregunto. Tú me la compres. Ah, vale. Ok. ¿Con cuál dinero? No lo sé. Eso es otro problema. No mezcléis los problemas. Vale, vale. Tú acheterás. Oui. La... A... A... Mon... Ma maison. Tu... A... Ma... Ma... Maison. es guay esta cosa yo también ahora puedo verlo si claro yo te escucho por la número 1 comería todo lo que hay je mangeré todo lo que hay très bien je mangeré todo lo que hay habrá vino y 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 ¿Sabes que ayer encontré a alguien que me dice, la gente tiene que contestar a una pregunta, ¿qué trabajo harías? Solo por trabajar. Yo estaría por eso. Sí. Sí. Si no te pagarían. Sí. Si el Estado nos daría, por ejemplo, en un mundo, imaginamos, comunista, el Estado nos da 2.000 euros a todo el mundo. Yo estoy en contra de eso, pero bueno. ¿Qué trabajo harías para ocuparte si no lo harías por el dinero? Yo creo que haría el mismo trabajo. Sí. Sí. ¿Enseñaría? No, no. ¿Número 6? No, te has iluminado. No, no, eso no pinta bien. ¿Aria? Ah, el mismo trabajo. Es una reflexión interesante. ¿Gerer el mismo trabajo? No. ¿Aria? ¿Aria? Verbo hacer. Sí. ¿Qué jeunés? ¿Qué jeunés? Sí. ¿Qué jeunés? ¿Qué jeunés? Bien, Lili. Bonjour, Marie-Ange. Ahora, haría el mismo trabajo. ¿Cómo lo vas a traducir en francés? ¿No es oré en futuro? No es el verbo hacer. Es el verbo hacer, hacer. Ah, feré. Trá bien. Perdón. Le même travail. Trá bien. Je ferai le même travail. Tuve más comentarios que me dicen, ¿podríamos ver a la alumna? Habéis contestado todo, que en tal video había salido. A ver. Alors, je ferai le même travail. Número 7. Estaba sintonizada con haber. ¿Eh? Estaba sintonizada con haber. Enseñaría a enseñar a enseñar a enseñar a cada día. Cada cuidado que ya lo hemos visto. Tirate un triple. Tirate un triple. Le cal. Je l'enseñaré. Trá bien. J'enseñaré. Lo pronunciaste perfecto. No lo sabías escribir. Ajá. Pero lo pronunciaste perfecto. J'enseñaré. Y el verbo, al infinitivo, el verbo enseñar es enseñer. Enseñer. Bueno. Con el sonido ñ, la ñ, en francés, es el re más n. Como España. ¿En serio? Sí, ya lo habíamos visto. La ñ es re, n. Como casa, como mi casa. Y en italiano también. Ñomo. ¿Qué es que es el día? Chaque día. Ah, cada día. O todos los días. J'enseñaré cada día o todos los días. J'accepteré también todos los días. Pero ¿túles y yo no sería todos los días? Mejor. También. Depende de lo que quieras decir. En este caso podrías decir los dos. Aceptaría los dos. Chaque jour es la buena respuesta. Pero ¿túles y yo la aceptaría? Ok. Enseñaría cada día o todos los días. Caballo blanco, blanco caballo. Ok. Lo que he dicho yo entonces es? No me acuerdo de lo que has dicho. Todos los días. Pero estaba bien. Chaque día es mejor. Ok. Es mejor. ¿Qué es? Cada, chaque día, jour. Ok. Miguel no se casaría con María. Ahora que María tuvo un hijo de Carlos. Le faltará el hijo de Miguel. ¿Cómo le traza eso? Miguel. Es un nuevo nombre, ¿vale? El tío se llama Miguel ahora. Miguel no se casaría con María. Miguel no se casaría con María. 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 ¿Ya? No, María. Miguel no se... María. ¿Traba bien? Mariré. ¿Pas? Avec María. Exactamente. Avec María. Miguel no se mariré pas avec María. No mariré pas. No, María tuvo un hijo de Carlos. Qué idea. Qué idea. Numero 9. ¿Vale? Arías lo que él, lo que a él le gustaría. Lo que a él le gustaría. ¿Por qué? Porque es difícil tener un boss. Hay que hacer lo que él te dice. Es que, ¿por qué? Porque te paga al final del mes. Pues una buena razón. Por ejemplo, empezar. Tú haré. ¿Vale? Porque... Él amará. Ce qu'il aimerait. Sí. ¿Por qué? Porque las dos están en la condiciones de... Arías lo que él le gustaría. Tú haré. Ce qu'il aimerait. D'accord? Très bien. Numero... 10. No sabría hacerlo, Sinti. Ah. Yo no sabría hacerlo, Sinti. ¿Cómo lo vas a traducir en francés? Je ne serai pas. Attention. El mismo problema que la última vez. Je ne serai pas. Es A ou se prononcia O. D'accord? Je ne serai pas. Fé. Le fé. Très bien. Sinti. No lo sé. Son. Ya la habíamos visto, pero no. Sua. Estamos repasando. Veo que el condicional está bien, así que es por eso que ya estoy poniendo más vocabulario. ¿Vale? Porque el vocabulario condicional lo veo bastante bien. Ahora. Bueno, por ahora no hay faltas. Numero 11. D'accord? No diríamos que no. No diríamos no. No diríamos no. Hombre, alguien me dice... Yo he comido. Alguien viene y me dice... Axel, te invito a un chuletón. Yo no diría no. Yo tampoco. Es por eso. Es por eso que no diríamos no. ¿Ves? Yo no. Enfin... ¿Quién soy yo? Para decir que no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No diríamos. Très bien. No diríamos no. 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 No, no. Sales de comer. ¿Vale? Te cruzas con Miguel. Miguel dice... Venga, te invito a comer un chuletón. ¿Qué haces? No, ya he comido. ¿O te vas a comer el chuletón? Te vas a comer el chuletón. De toda la vida. De toda la vida. Lo siento. Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Ok. Alors. ¿Vas a ver? ¿No hace plan france, tío? Pronunciación. Venga, chicos. Yo os escucho. Chicos, recordar que a Noemi y a mí nos gustan mucho las flores, los abanicos, los quiéreme, los... Lo nuevo también, que no sé. Sí. Ok. Ahora. Voy a la traducción. Por favor. ¿Qué? ¿En serio? 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 Yo entré a mi cole, hasta el 13 de Octubre. ¿En serio? Tranquilo. Cuando vuelven a ese espacio, lo que he visto el año pasado, que hay mucha gente, pero no te preocupes. Vale. Alors, Ariel mismo trabajo. Je ferai le même travail. Très bien. Très bien. ¿Unséñaría cada día? J'enseñerai chaque jour. Miguel no se casaría con María. Miguel no se mariería con María. Alors, attention. Miguel no se mariería con María. Miguel no se mariería con María. Très bien. Arias, lo que a él le gustaría. Tu ferais ce qu'il aimerait. 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 Très bien. No sabría hacerlo sin ti. Je ne saurais pas le faire sans toi. Très bien. ¿No diríamos no a un chuletón? No, no diríamos pas no. A un chuletón. Ok. Ok. Seguimos trabajando. Chuletón, ¿cómo es entrecote? Entrecote. Ok. Entrecote. Entrecote, la vraie, quoi. Entrecote. Pas la entrecote. No, la vraie entrecote. La que... Esa. Número dos. ¿Tienes hambre? No, no, no. Comía a la playa. Estás así, imagínate cuando tienes hambre. Ah, bueno, ya. Justamente hoy no tengo hambre. Curioso. Curioso. La gente que me sigue sabe que yo siempre tengo hambre. Alors, iríamos a ver a... ¿Cómo se llama el nene? Bruno. Oh, c'est mignon. Iríamos a ver a Bruno. Nos iríamos... Voir Bruno. Très bien. Nos iríamos voir... Bruno. Bruno. Bienvenido, Bruno. Número treze. Alors, número treze. Ella no podría llegar. Toma tu tiempo. Sí, sí, perfecto. Noemi tiene un amor por el de miro poder. Es como un amigo. Me tengo que concentrar. Alors, ella no podría llegar. ¿Cómo lo vamos a traducir en francés? Bonjour, Iris. Iris. Ok. Très bien, Lili. Él? No, Lili no, plutôt un peu. ¿O él? ¿No podría? Très bien. Va. ¿Ya arrive? Elle ne pourrait pas arriver. Pero aquí, no hay nada detrás. Y, y, y. On pourrait rajouter. Elle ne pourrait pas arriver. Elle ne pourrait pas y arriver. Sí, esta vez se me ha olvidado. Voy a ver. Ok. Número catorze. Sí. Vale. Bebería el néctar de las plantas. O sea, ¿cómo quieres que le traduzca esto yo? De verdad. Si la pongo a la pizarra es porque yo sé que eres capaz de traducirla. Je t'écoute. Je boiré. Très bien. Je boiré. Le néctaré. Le néctar. Très bien. De la... De las, en francés, contraction. Des. 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 D'accord? El problema es de du. Ok. Vale. De plantas. Très bien. Si lo pongo a la pizarra es porque sé que lo puedes traducir. Je boiré le néctar de plantas. ¿Qué significa esta oración? Ni idea. Vale. Pero me gusta. Bebería el néctar de las plantas. Je boiré le néctar de plantas. Pero ¿cómo llegaba esta frase? Ouf. Ouf. Caillé un cacao. Ni te cuento. Número quinze. Ah, alors. Una oración un poquito más formal. Por favor. Miguel. Y a María. A María. Y me gustaría que todo el mundo se extasíe sobre el juego de palabra entre y a María. A María. A María, ya, ya. ¿Se me vienen solos? Miguel. ¿Apelará? ¡No! ¿Apelará? ¿Por qué? Me voy a pegar. Oh, ¿no es llamar? Sí. ¿Entonces? ¿No lo sé? Sí, lo tienes bien. ¡Apelé, lo tienes bien! Es solo que te fuiste al futuro. ¡Apelaré! ¡Apelaré! ¡Merci! Miguel. ¡Apelaré! ¡Doble P, una L! Por favor. María. ¡Ah, bien! Miguel. ¡Apelaré, María! A ver, tenía tres bonos. Ahora tengo dos. No, doble L, perdón. ¡Apelaré, María! ¡Doble L, perdón! Miguel, ¡Apelaré, María! Has perdido, has perdido un bonus. Un bonus, sí. ¡Numero seis! No, perdería nada. Perder, perder, es perder, ¿no? Perder, perder. Perder, ok. Perder, je ne perderai pas. No, je ne perderai rien. ¡Tré bien! Je ne perdrai, attention à la prononciation, je ne perdrai rien. ¡Ah, ok! ¡Ah, qué jolís, esa! ¡Tré bien! ¡Numero dos! Iriamos a ver a Bruno. Nos iríamos a ver Bruno. Ella no podría llegar. Él no podría llegar. No. Él no podría pas y arriver. ¡Tré bien! Bebería el néctar de las plantas. Je boiré el néctar de plantas. La oración más increíble que hay en toda la vida. Miguel y a María a María. Miguel a perderé María. ¿No perdería nada? Je ne perdré, no, je ne perdré rien. ¡Tré bien! Je ne perdré rien. ¡Tré bien! Y ahora te voy a poner una difícil. A ver, si la sé hacer, tendré otra vez tres bonus. Exactamente, es lo que te iba a decir. Lo voy a recuperar. Vamos a recuperar tu bonus. Tienes que concentrarte, ¿vale? ¿Ves esta? No perdería nada. Porque el nada lo he un poquito borrado. Lo voy a volver a escribir. No perdería nada, ¿vale? Número 17. No habrías perdido nada. ¿Dónde vas a poner el nada en la traducción? ¿Eso es tu cara de concentrada? Sí, es muy fea. Lo sé, sí, parece enfadada. Sí, lo sé. Todo el mundo me lo dice. Bueno, no habrías perdido nada. Yo te escucho. ¡Eh, Elvian! Pardon. ¡Buenos días, Elvian! J'aime bien, Elvian. ¡Méga, elvian! No habría, elvian, 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 elvian. Yo no habría perdido nada. Yo no habría perdido nada. Perdido. Yo no habría perdido nada. Recupera el bonus, ¿eh? Recuperaste el bonus muy bien. Sin problema. Yo no habría perdido nada. Viviría en Sicilia. Viviría. Fui a Playa antes, pero el cerebro quemado. Viviría en Sicilia. Así vamos a aprender a decir Sicilia en francés. Sicil. Sicil. Yo, Elviviría, será, viviré. Yo viviré en Sicil. Muy bien. Yo viviré en Sicil. D'accord. Où, on podría decir aussi, ¡J'habitaré! Ok. Y cada vez hay que hacer la liaison. Yo viviré en Sicil. J'habitaré en Sicil. Ok. J'habitaré en Sicil. Alors. Trabajaría. Con Simone. No. Es mentira. No, porque trabaja mucho él, ¿no? No, 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 no. No. Ya hemos trabajado juntos, ya está. Era mi jefe. Ahora soy la suya. Simone, si llegas a ver este video, yo estoy de todo corazón contigo. No, no. Pero si es verdad, era mi jefe. No, no, no. No, no, no. Yo trabajaré ya avec el marido de Noemi. Tré bien. Va a topar estos días, ¿no? Sí, no, no, ya. De la casa, duve el mes y un chá. Duve el mes y un chá, y se va. Ah, ya. He conocido eso. Numéro 20. D'accord. Alors. Limpiaría. Ay, no me gusta esto. Limpiaría la academia. Me va a tocar un día. Está un poco sucia. Me vaya a mentir. En agosto, como no hay alumnos, no limpio. No, claro. Me va a tocar un día. Très bien. Ne tocar. Je me... 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 Je... Je... Je me... Nettoyerai... L'académie. Très bien. L'académie. Ou on peut l'écrire aussi. Ok. C'est acepta. Donde está mi verde. Aquí. On pourrait l'écrire aussi. Nettoyer. Aceptan con la Y o con la I latina. Vale. Y aquí, la diferencia es la prononciación. Ok. Vale. Je nettoyerai l'académie. Ou je nettoierai l'académie. Nettoyer. Ok. Nettoyerai. Porque la Y es una doble I. Ok. Vale. O la I latina normal. Je nettoierai l'académie. Hablaríamos el árabe. ¿Hay una childe sobre árabe? No. Árabe. Yo creo que es la segunda. Árabe. No. Árabe. No. Árabe. Árabe. La primera, ¿no? Árabe, sí. Hablaríamos. Hablaríamos. No entiende la 17. Árabe. No habrías perdido nada. Árabe. Tu n'aurais rien perdido. On a mis je, mais c'est tu. Tu n'aurais rien perdido. Ok. ¿Preguntas? Alors. Il y a une faute dans la 17. Ça y est, c'est corrigé, Got. Merci. On avait mis je, c'était tu. Ouais, ça arrive. Bien joué, Petit E. Got. Pas mal. Good test of all time. Je ne sais pas, j'aime bien son truc. Ok. Seguimos trabajando. Alors. Nous parlerions. Ouais. Y l'arabe. Très bien. Nous parlerions l'arabe. Très bien. Très bien. Nous parlerions. Creo que perdí otra vez mi bonus. ¿Por qué? Porque te he dicho yo y era tú. Oh, no pasa nada. Yo tengo que estar concentrado también. Nous parlerions l'arabe. Alors, numéro 17. No habrías perdido nada. Tu n'aurais rien perdu. Vivirías en Sicilia. Je vivrais en Sicile. J'habiterais en Sicile. J'habiterais en Sicile. Trabajaria con Simone. Je travaillerais avec Simone. Limpiaria la academia. Je nettoyerais la chaleurie. Hablariamos l'arabe. Nous parlerions l'arabe. Très bien. Très content avec la prononciation. Donc c'est très très bien. Très bien. Ok. Está lleno de franceses, eh. Donde? Muy, muy. A ver. Está lleno. Ah, si, no. Hay francés por todos lados. Ayer estuve una hora en la tienda de Simo. Y no paraba de hablar francés. Y yo, mira. Pero, ¿elle habla francés un poco? Sí. Ah, ¿puedes practicar con él? Ah, vale. El, ok. Vale. Ah, no. No. Vende. No venderías. No venderías todo. No venderías todo. No venderías todo. Très bien. Pas todo. Numéro 23. D'accord. Ella vendría con María. Alors, ella vendría con María. Se va a ir a buscar en la línea, María. Verás. Él. Ouais. Ella vendría con María. Ella vendría con María. Él vendrá. Alors, attention. Él. Vendrá. Viendrá. Ah, oui. Porque vendrá. Vendrá. Él. Viendrá. Vendrá. María. De acuerdo cuando lo explicaste, dije, súper fácil. Es practicar. Siempre les pongo juntos, de todas maneras, en los ejemplos, para que se haga eso. El problema es que tú el verbo vender lo vas a utilizar bastante y el verbo venir también. Sí. Donc, ese es el problema. Hay que practicar. Alors, las cajas saldrían mañana. Alors, ¿cómo vamos a traducir en francés? Las cajas saldrían mañana. Le cas. Très bien, pero son las cajas. Le cas. Le ques. Le ques. Joder, Dios. Le ques. Sortirén. Joder. Duman. Ques. Ques. Très bien. Número 25. Viajaría a Australia con o Cindy. Ahí te lo dejo claro, ¿vale? Viajaría a Australia con o Cindy. Yo. Viajaré. No, pero yo no estoy contando tu vida. Ah, ¿es verdad que te vas a Australia también? Sí. Hay que tener una vida esta. Ah, ¿o qué? Bueno, viajarás a Australia con o sin él. Vale. Pero. Yo, yo no sé. O ella. Pero ahí la evolución es viajaría a Australia con o Cindy. Je voyageré. Très bien. A Australia. Alors, attention, no. Je voyageré es un país féminino. En Australia. En Australia. Avec o sans toi. Si quieres venir, más que bienvenido. Si no quieres venir, chao, feliz. Ok, joder, bien. No has dicho dónde se pueden encontrar las clases, ¿eh? No, es verdad. Ahora, hay gente preguntando. ¿Sí? Ahora, la integralidad de las clases es la clase número 23. 23. 23 con Noemi, ¿vale? La integralidad de las clases están en Academia TC en YouTube. Hay una lista de reproducción que se llama Clases de Francés Alumna Noemi, ¿vale? Muy baja la alumna. El profe también. Y hemos empezado desde cero. Desde presente, primer día, los pronombres personales y todo eso. Y ahora estamos trabajando bien. Y si lo van a ver, o sea, si van a ver todos los vídeos, van a ver en qué clase voy a salir yo. Sí, hay una clase donde viene y os da... Ya, pero tienen que verla. Y a la última clase también, a la última clase también vendrá, se pondrá guapa y vendrá a saludaros. ¡Ale! Es verdad que últimamente no lo hago más. Tengo que hacer mi autopromoción. Academia TC, YouTube. Gracias por suscribiros. Ahora, número 26. Sí. Acá otra de las frases fantásticas. ¿Románticas? Sí, no, las tuyas. El néctar de las... Esta está buena, ¿vale? Increíble. Ahora, miraría... Miraría las otras personas. Para no decir mujeres, ¿vale? Ahora, miraría las otras personas. ¿Cómo voy a traducir? En francés, miraría las otras personas. Sí. Habíamos visto mirar y lo tenía apuntado. Pero no... C'est bien, ¿no? C'est bien, Lili. C'est bien Marie-Ange. C'est bien Laurence. Les francophones, le taquet. Mirar, regardez. Ok. Je regarderai. Très bien. Les autres personnes. Alors, je regarderai les autres personnes. Très bien. Prononciation... Uy, antes de empezar, ¿eh? Cuidado que assez poupa esta. Alors, no vendrías todo. Tú ne vendrías pas tú. Très bien. Ella vendría con María. Él vendrá avec María. Las cajas saldrían mañana. Les cajas saldrían mañana. Très bien. Viajaría a Australia con Sinti. Je voyagerai en Australie avec o sin toa. Miraría las otras personas. Je regarderai las otras personas. Très bien. Ok. Élange, Laurence, Lili. Como Noemi tiene el TikTok abierto. Ve los comentarios. ¿Cómo habla? ¿Bien o mal? ¿Vamos buen camino para que en septiembre estén en París? ¿O vamos mal? Yo creo que vamos muy bien. Pero quizás yo me acostumbre a tu acento. Vamos a preguntar a las otras. Laurence, Lili y Elange. A ver si hablas bien todavía. Vamos a ver lo que contestan. Bien, bien. Sí, él habla bien. Es ella, pero gracias. Lili, él dice bien. Hola, disculpa. Quiero tener clases. ¿Clases? Mierda, lo he borrado. Alors. Bueno, María dice que pronuncia. Bueno, todo el mundo dice que pronuncia bien. Lo he borrado, pero las clases están en Academia TC. Todas las repeticiones y las clases están en Academia TC en YouTube. Si queréis aprender francés o español. Y hay un poquito de inglés. Sí. Con Jet, con la chica con quien estoy haciendo castellano, empezamos en inglés en septiembre. Oh, mira, qué bien. Sí, que ahora va a ser inglés. Yo venga. No sé cómo lo voy a hacer. A mí me están diciendo que como tú sabes también alemán, digo, no, no, ya. Y no. 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 ¿Ya? ¿Deutsch? ¿Ya? ¿Quieren decir deutsch? ¿Ya? No, me lo voy a pensar, me lo voy a pensar. Oh, das ist sehr gut. Ok, número 27. Alors, número 27, vamos a ver, no podría aprender a cocinar. No, muy complicado. Alors, ¿no podría aprender a cocinar? Je no podría pas. Trá bien. Comprende? No. Es casi igual, pero. Ok. Eh, sí, yo no podría aprender a cocinar doble P en francés. Cucinar. No, en este caso, a cocinar. Ah, a. Es que te digo, a veces sí, no. Sí, lo vamos a ver en sí. Yo no lo pongo nunca. Yo no podría aprender a cocinar doble P en francés. Bueno, porque sí. Ok. Porque si, no. Porque, ¿sabes por qué? Te lo expliqué, ¿no? La historia de los... Ah, porque se pone doble P. Sí, sí, eso sí. Ok, número 28. De la explicación, no lo voy a volver a explicar. No, ya está. Número 28. Estaríamos más felices. Ahora, feliz en castellano con la Z, felices, ceres. Lo digo para los francos famosos. ¿Qué? Feliz con Z. Ah, ah, ah. Felices, ceres. Yo te dije, vale, feliz. Escute. Escute. Alors, ¿estaríamos más felices? Nos seríamos... 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 Plus... Felices. Nos seríamos... Plus... Porque es cantidad... Felices. Happy. Yeah, very good. Heureux. Heureux. La hache siendo muda. Nous seríamos... Plus heureux. Heureux. Très bien. Heureux. Heureux. Y es... Felices. Vale. Y si es una chica... Heureuse. Y la X se transforma en... E, C, E, C, E. Nous seríamos... Plus heureux... Si es una chica... Que habla. Sí. Numero... 29. Très bien. Y no... Él... No... Querría... Comer... Más. Y cuidado. Aquí hemos visto el más. El plus de cantidad. Más felicés. Una cantidad más de... Felicidad. Bueno, de happiness. De happiness. Y ahora vamos a ver más, pero de negación. ¿Te acuerdas cómo tienes que pronunciar? Il ne... Perdón. Que no leido la frase. Il ne... No, estaba leyendo aquí. Te lo cuido. Il ne... Voudré. 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 Très bien. Il ne voudrait pas manger. Il ne voudrait plus manger. Plus. Pas manger plus, pero... Il ne voudrait plus manger. No quería comer más. No quería más comer. No quería más comer. En este caso, pour la traducción. Il ne voudrait plus manger. Él no quería más comer. Ok. Ok? Numero... 30. Numero... 30. Tendría... Una... Casa. No quiero decir al principio, sin hijos tendría una casa. Es verdad. J'aurais... Vale. Un maison. Très bien. J'aurais une maison. ¿Cómo me has mirado así? Digo... ¿Con esta cara de mala leche? No, es la cara normal que tengo cuando espero. J'aurais... Una... Maison. Très bien. Alors, prenais una situación. Je t'écoute por la... Vamos a petarle el récord hoy. Vamos a ser a la cuarenta. Alors, ¿no podría aprender a cocinar? Je ne pourrais pas apprendre... Aprender... Je ne pourrais pas apprendre a cocinar. Estaríamos más felices? No seríamos plus serios. Très bien. Él no quería más comer o comer más. Él no querría más comer o comer más. Él no voudrait más comer. Plus. Ah. Él no voudrait más comer. Tendría una casa. J'aurais une maison. J'aurais une... Maison. Vale. No te marcan se felicitar más por la pronunciación. Ya. J'aurais une... Maison. Très bien. Ok. Número... 31. Ah, no. Me gustaría conocer a Bruno. Me gustaría conocer a Bruno. Bruno es el hijo de unos amigos. Acaba de nacer. Welcome to the real world, Bruno. No debes estar tranquilo en la panza de mama. Tengo caloroso. La comida que venía sola. Va a ser difícil ahora. J'aimeré... Très bien. Conocer... Tira tu un triplé? No lo sé. Connaître. Connaître. Oui. Bruno. Très bien. Bruno lo sé decir, entonces... J'aimerais connaître Bruno. Connaître. Ellas... Conocerían a Miguel. Conocerían a Miguel. Él... Él... Conocería... Très bien. Miguel. Él... Conocería... Ah, no. He dicho un R más, entonces... Conocería... Conocería... Ok. Miguel. Conocería... Él... Conocería... Miguel. Suena raro, pero sí. Él... Conocería... Miguel. Miguel. Il y a el dentista. J'iré chez le dentista. Oui. Très bien. Ahí, el dentista. Ahí, t'habas dicho así. Che el dentista. Très bien. Ahí, te esperaba. Sí, sí, no. J'iré chez le dentista. Très bien. Je te felicite. Très bien. Eh... Non, non, fallait y penser. Très bien. Numéro... El verbo poder, no lo sé. Pero esto... Pero el dentista sí. Ok. El dentista sí. Ok. Non, non, es très, très bien. C'est très, 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 très bien. Alors, on va continuer a travailler. Numéro 34. Vale. Estaría durmiendo. Alors, ¿cómo vamos a traducir en francés? Estaría durmiendo. Cuidado que es el gerundio. No cambia nada que sea el condicional, ¿no? No pongas nada que sea el condicional. No cambia nada que sea el condicional. Ah, ok. A la traducción. Je seré entrant de dormir. J'allá. Je seré... Puedes mejorar la pronunciación. Je seré entrant... Non. Seré entrant de dormir. Je seré entrant de dormir. El estaría cortando el atún. Il seré entrant de couper. Très bien. Le... Le... Ton. No sé si es de atún. En train de couper. Le... Ton. Le ton. Oui. Le ton. Y cuando una chica es muy fea, fea en francés, on dit... C'est un ton. Es un atún. Malo. Es muy malo por los atunes, por el atún. El atún no tiene nada que ver, pobrecito. El atún es muy bonito. Ya. Pero bueno. Sí, nosotros también tenemos un pez, pero no es el atún. ¿Cuál es? Scrop. Significa una chica fea, fea. O sea, un pez muy feo. Es muy feo. El atún es bonito, pero un ton en francés... Es que vosotros sois más... Somos más de altacuna. Ok. Pronunciación. ¿D'accord? Me gustaría conocer a Bruno. J'aimerais conocer Bruno. Très bien. Ellas conocerían a Miguel. Él conocería Miguel. Très bien. Iría al dentista. J'iré chez le dentista. Estaría durmiendo. Je seré en train de dormir. Très bien. Él estaría cortando el atún. Y será en train de couper el atún. Très bien. Y cuando decimos a una chica que c'est un ton en francés, ¿qué significa? Que c'est muy fea. Es fea, fea. Pobrecita. Ok. Ahora. Funciona con los chicos también, ¿eh? Sí. Sí. Ahora que lo pienso, no vamos a ser sexistas. O sea, un ton. ¿Ves? Podría funcionar con los chicos. ¿Por qué no? Transis, transis. Ahora. Número. Transis. Hoy soy yo, ¿eh? Pero hoy estás haciendo una clase a tope, ¿eh? Increíble, ¿eh? Geladal. Geladal. Très bien, geladal. Es la verdad, ¿eh? Tengo un hambre. Y yo te digo, oh, geladal. Además, te sientes mejor cuando lo dices. Me gustaría. Ahora, me encantaría. Estamos a la 36, no a la 30, ¿eh? Es un 6. Ah, bueno. Ah, es feo, feo. Es un atún. Es un atún. Pero ni me otra. Entonces, me encantaría ir a ver a TS. ¿Quién es TS? Taylor Swift. Taylor Swift, of course. No, porque pobre está, tuvo que cancelar sus conciertos de Viena. Ah, ¿sí? Sí, por un ataque terrorista. Ah, por un supuesto ataque terrorista. No, no, estoy fuera del, no sé. No, porque yo tengo alumnos que me lo dicen, no te preocupes. Ah, claro. Esta mañana las niñas, ah, ah, ah. Díganme, ¿qué pasa? Él canceló el concierto de Viena. Yo también, ah. ¿Qué más da? Pero no pasa nada, lo viven. Ahora, me encantaría ir a de la Taylor Swift. Encantar. Adoré. ¿J'adoré? No. Ya. Do-re-ré. Ah, ok. J'adoré, me encantaba. J'adoré, ok. J'adoré, me encantaría. Aller. Voir. A Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor, c'est une copine. J'adoreré, j'allais voir a Taylor Swift. Por una vez, más corto en francés. Es verdad. Trinco set. No. Querría. Yo no querría ir. Je ne voudrais pas d'y aller. No, je ne voudrais pas d'y aller. Merci. Estás contento por el y y me cagas con el pas. Es que yo pienso una cosa y pienso la otra. Las dos no puedo. Sí, eres mujer, puedes. Je ne voudrais pas d'y aller. Trinco set. Trinco set. Treinta y ocho. Pensaría. Alors, en él o en ella. ¿Cómo lo vamos a decir? Yo pensaría en él o en ella. Yo pensaría en él, a él o en ella. Yo pensaría en él o en ella. Yo pensaría en él o en ella. No, las dos. Yo pensaría en él o en ella. Ah, ok. Yo pensaría en él o en ella. Bueno, la sacada. Yo pensaría en él o en ella. Alors, 39. Dormiría donde sea. Alors, nuestra traducción literal. Dormiría donde sea. Yo dormiría donde sea. ¿Yo dormiré? O... No, te lo voy a enseñar eso, porque no lo puedes encontrar. Yo dormiré n'importeú. N'importeú. Sí, ya lo he escuchado. Sí, sí, según lo que la escuchaste. N'importeú. Donde sea. Cualquier lugar. D'accord? Donde sea. N'importeú. Dormiría donde sea. Yo dormiré n'importeú. A mí me da igual. Yo dormiría donde sea. Ah, no me fútbol. Yo dormiría n'importeú. No importa dónde es. No importa dónde. Donde sea. Donde sea. Jada, ya. Donde sea. Has... Trabajado. La última no es al condicioner. Has trabajado muy bien. Bueno, muy bien. Hoy... Mejor clase. Increíble. Has trabajado muy bien. No has caído en ni un fallo. Iba que te puse bastante, ¿eh? Tú has trabajado muy bien. Muy bien. Bueno, tú has trabajado muy bien. Yo diría, tú has trabajado muy bien. Como siempre. No, porque... Pero eso es personal, ¿vale? Tú puedes decir, él mucho. J'ai trabajado mucho. J'ai trabajado mucho. J'ai trabajado mucho. Este sí que es entre el verbo auxiliar y el principio. Pero has trabajado muy bien. Tú has trabajado muy bien. O tú has trabajado muy bien. Los dos son correctos para mí. Pero yo personalmente a mí me gusta más. Muy bien. Y tú has trabajado muy bien. Tú has trabajado muy bien. Y como soy yo el profe, pues te enseñó como a mí me gusta. Es bastante fácil. Ok. Vamos a pronunciar, ¿vale? 36, 37, 38, 39 y 40. No olvidéis, no olvidéis pas. La integralidad de las clases con Noemi están en YouTube Academia TC, ¿d'accord? Es la clase número 23, la clase número 23, ¿d'accord? Y las 22 primeras están en YouTube. Lo que habéis visto es lo que vais a ver. Ce que vous avez vu, ce que vous verrez. Pas mal. Oui. Pas mal. Alors, ¿me encantaría ir a Dera Taylor Swift? J'adorerais aller... J'adorerais... J'adorerais aller voir Taylor. Taylor. Yeah, she's a friend. Yeah, she's a good friend. It's okay. Alors, ¿no querías ir? Je ne voudrais pas y aller. Ah, écoute. ¿Pensarías en él? Je pensarais en él. Je pensarais en él. Très bien. ¿Dormirías donde sea? Je dormirais... N'importe. 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 Très bien. Has trabajado muy bien. Tu vas très bien travailler. Fini, quitté la clase. C'est fini pour aujourd'hui. Félicitations à... Félicitations à Noemi. Très bien. Noemi, tu as très bien travaillé, dit Elange. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Muy buena. Classé. Amiravina. Flores. Rosas. C'est moi qui n'ai pas de rien. Resultat incommoso. Me voyons. Ciao, ciao. Allez, ciao tout le monde. On se voit bientôt. Merci pour les fleurs. Merci pour... Pour tout, quoi. On a reçu douze fleurs aujourd'hui. C'est pas mal. Allez. Ciao Vanessa. Ciao Lily. A demain tout le monde. On se revoit demain. On dit au revoir. Mais bon, il y a plutôt pour qu'il est en qu'il a dit ça. Oh oui, il est en bien. Il est en bien. Il est en bien. Euh... A demain. A la mousse. Ciao tout le monde. Au revoir. Merci. Ça fait plaisir. Vous êtes les plus gentils, les plus jolis et tout ça. Voilà. Ouais, merci Laurence. Merci Elange. C'est gentil. Ils nous envoient des fleurs. A demain. Ciao, ciao. Demain quelle heure ? Non sais à quelle heure de mañana. C'est ça qui est divertido. C'est les vacances. Allez, ciao tout le monde. A tout de suite.